El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado según lo establecido en Efesios 4.11 al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de cuatro décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado. Por el Dr. José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, les habla el maestro José Briceño. Transmitiendo, exponiendo, presentando, con mucho peso, con mucho amor, con mucha entrega, con mucha pasión, con mucho orgullo, con mucha honra. El pensamiento o parte, corrijo, porque es que todo no está plasmado en el texto sagrado. Todo el pensamiento de Dios no está plasmado en el texto sagrado. Parte del pensamiento de Dios que está plasmado en el texto sagrado, parte del pensamiento de las tinieblas, ya lo dije. En la Biblia, en el texto sagrado, también hay plasmado, registrado, está ahí en revelación, que se dio por inspiración, el pensamiento de las tinieblas, como piensa Satanás, los demonios, los súbditos. Y gracias a Dios por eso, porque eso nos ha permitido, por lo menos al maestro Briceño le ha permitido conocer el pensamiento satánico, parte de ese pensamiento, y a causa de eso, conocer sus maquinaciones, sus estrategias, cómo se mueve, cómo planifica, muchas cosas. He aprendido, a través de la iluminación que he obtenido, de lo que está escrito en el texto sagrado, en revelación, por el Espíritu Santo, que se ha encargado de iluminarme, descubrirme, abrir esas verdades. Y conozco, conozco a mi enemigo, pobre de aquel soldado que no conozca a su enemigo. Conocer a Satanás es uno de los requisitos sin ecuanón, para poder librar las batallas que tengamos en contra de las tinieblas. Y también el pensamiento de los hombres, como hubo entes, personas, dígase hombres o mujeres, que pensaron en su obstinación, en sus creencias, tuvieron una forma de pensar en su obstinación, en sus opiniones, y está escrito en el texto sagrado también, que muchas de las cosas que dijeron se equivocaron. Y eso lo tienen mucho, lo tenemos, corrijo, corrijo, lo tenemos no, yo no, mi persona no. Y eso lo tienen mucho como palabra de Dios. Y de verdad que eso no tiene nada que ver con lo que está en el texto sagrado, plasmado de lo que los hombres dijeron, del pensamiento de las tinieblas que está plasmado en el texto sagrado, eso no es palabra de Dios, eso está en el texto sagrado, inspirado por el Espíritu, pero no forma parte de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es todo aquello que está en el texto sagrado, y que tiene relación con Dios, de la forma de Dios pensar. Ese es el trabajo del maestro Briceño, y debe ser el trabajo de los cinco ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, siempre le he dicho, fuimos llamados a perfeccionar a los santos. Y el único elemento que nosotros como ministros, como obispos, como llamados a un ministerio, tenemos para alcanzar el objetivo de perfeccionar a los santos es el texto sagrado, con la gran ayuda y la participación primordial del Espíritu Santo. Pero si no hay Biblia, aquí nosotros no podemos hacer nada. El estado de Texas, la ciudad de Dallas, el maestro Briceño transmite para un mundo, pasando frontera, bendiciendo, contento, muy alegre, porque lo mejor está por venir. Es decir, como decía en uno de mis, a frases célebres, Marta esperaba una sanidad y Jesús le dio una resucitación. Es decir, nosotros esperamos lo bueno de Dios, y lo que no sabemos es que Dios tiene lo mejor. Ahí está ese pensamiento. Tómenlo, lléveselo, cómaselo, digiérelo, ingiérelo, camínelo, enséñalo, medítelo. Este es nuestro estudio número seis, acerca de lo que es el plan financiero de Dios. Conociendo cuál es el pensamiento de Dios en relación a las finanzas. Para su iglesia, para sus hijos, vamos a hacerlo personal, para sus hijos, si lo hacemos colectivo, para su iglesia. ¿Qué piensa Dios en relación a esto? Le hemos dado cinco estudios, este es el seis. Si usted abrió el canal de YouTube, se consiguió con el seis, vaya a los que, por ende, anteriormente dado, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, para que usted pueda captar la hilación del pensamiento, tener una hilación del pensamiento, y pueda captar el mensaje. Una de las cosas que presenté en el estudio número cinco, y aún en el uno, creo que también lo nombré, no se nos debe olvidar esta verdad. Todas las cosas en Dios funcionan bajo un sistema. Eso no se le olvida a usted nunca. Y un sistema, dando sus conceptos, su contenido, es el conjunto de normas y de principios que han sido establecidos para que al conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. Puse como ejemplo el sistema de freno de un vehículo, de un auto, de un carro. Y cada uno de esos componentes del sistema de freno se puede considerar como un principio. Si uno de esos componentes deja de funcionar como principio, deja de funcionar siendo un componente en el sistema de freno, el carro, el auto, el vehículo deja de frenar. Y se puede tener consecuencias graves, trágicas, hasta se puede perder la vida. Lo mismo pasa con los principios que están dentro de un sistema en relación al pensamiento de Dios. En este caso, en este caso estamos haciendo referencia, o voy a hacer referencia a los principios que están dentro del sistema de lo que es el plan financiero de Dios, que no escapan de esta verdad. O sea, tenemos un desorden. Hay muchos dentro de la iglesia y el cuerpo de Cristo, hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, justificados, vivificados, regenerados, tienen al espíritu, pero no conocen los principios del reino que están dentro de un sistema. Y por eso hay tragedias, accidentes, incidentes, hay lamentos, gentes dentro de la iglesia confundidas, que no entienden las cosas, el por qué están pasando, no alcanzan el objetivo, sus oraciones no son respondidas, sus adoraciones no tienen tampoco respuestas. Y todo como que va en mal en peor, ¿no? El asunto, y se pregunta, ¿en dónde está Dios en todo esto? No, Dios está en el mismo lugar. El problema no tienes, eres tú. El problema no tienes el ser, el ente. Dios no falla, Dios está en su trono, Él está allí y somos nosotros los que tenemos el problema. Quebrantamos principios del reino, principios universales, por no conocer un sistema que está dentro del reino. En este caso voy a empezar a presentar los principios que están dentro del sistema del plan financiero de Dios. Quebrantar uno de estos principios me cercena, cercena la posibilidad de que sea una persona de confianza para Dios y que el Eterno me pueda confiar a sus recursos financieros. Por eso es que hay que conocerlos, ingerirlos, digerirlos, formar un carácter, hacer de esto un estilo de vida, vivirlos, caminarlos, accionarlos. Y va a ser grandes resultados. Primer principio. Préstelo, présteme muchísima atención que el Maestro Briseño no está jugando al ministerio. Primer principio. Voy a incluirme. No voy a decir debes, voy a incluirme porque esto es una verdad de reino de la cual me la debo también aplicar. Debemos cambiar nuestra forma negativa de pensar en torno a Dios en cuanto a las finanzas. Hay que cambiarla. ¿Qué es lo que nos enseñó la Iglesia universal, llamada la católica, un voto de pobreza? Nos enseñaron que mientras más pobre, más humilde. Y resulta que la pobreza no tiene nada que ver con la humildad. Y nos enseñaron que mientras más pobre, pues más cerca estamos de Dios, cuando Dios no quiere nada con la pobreza. Dios está muy lejos de la pobreza. Muy lejos. Dios ama al pobre. Oído con lo que voy a decir. Dios ama al pobre. Jesús ama al pobre. El Espíritu Santo ama al pobre. Jesús se encargó de los pobres mientras estuvo en la tierra. Pero tanto Dios como Jesús y el Espíritu Santo, con todo y que aman al pobre, aborrecen la pobreza. Así. Porque la pobreza es un estado de maldición. Y eso, Él nos libró de la maldición. El proverbista, el sabio Salomón, en el capítulo 21, verso 5, dejó plasmada una verdad matademonio. Una verdad del reino. Mira lo que dice. Cito. Dice, los pensamientos del diligente, ciertamente tienen a la abundancia. Llevan a la persona en la abundancia. Eso lo dijo el proverbista Salomón, un hombre que tenía una moral para decir esto, porque tenía toda la plata, todo el dinero del mundo. Él lo dijo. Los pensamientos del diligente ciertamente tienen a la abundancia. Llevan a la persona en la abundancia. Hubo un pensador, escritor, filósofo venezolano. Tenía un programa llamado Valores Humanos. Se llama Arturo Uslar. Arturo Uslar Pietri. Dijo una verdad entre muchas, muchas, que expuso. Pero cuando la leí en uno de sus libros, yo dije, guau, esto hay que añadirlo, esto hay que plasmarlo, esto hay que colocarlo en el estudio del plan financiero de Dios, porque aquí hay una verdad, pero mata a demonios. Y es una verdad. Escúchela, escúchela. Él dijo, cito, la verdadera pobreza del hombre no consiste en los bienes que no tiene, sino en el estado de mente en la que se encuentra. Y agregó, si tomamos todas las riquezas de los ricos y se la damos a los pobres y los pobres pasan a ser ricos y los ricos pasan a ser pobres, no pasará mucho tiempo para que estos pobres que pasaron a ser ricos vuelvan a ser pobres y los ricos que pasaron a ser pobres vuelvan a ser ricos. Porque la verdadera pobreza del hombre no consiste en los bienes que no tiene, sino en el estado de mente en la que se encuentra. por eso el proverbista dice los pensamientos del diligente ciertamente tienen a la abundancia. todo hijo de Dios todo hijo de Dios con motivos correctos en el corazón con motivos correctos en su corazón no entrando en el estado de la de la avaricia y la codicia debe buscar progresar en los asuntos de Dios no debe ser una persona indiferente conformista ni pesimista que piense en forma totalmente negativa el creyente que es optimista ese hijo de Dios que es optimista no se le oyen confesiones tales como yo siempre fui así hablando de la pobreza algo como creo que no voy a cambiar hablando del estado de la pobreza en la que se encuentra creo que es muy tarde para progresar y para prosperar otros dicen estoy satisfecho como soy estoy muy viejo para el asunto esto no es para mí no creo que lo vaya a lograr no tengo suerte para eso esta es la voluntad en el peor de los casos esta es la voluntad de Dios para mí el que sea pobre este es el peor de los casos pobre fui y pobre seré los ricos ya los ricos ya están completos bueno muchacho barrigón ni que lo fajen chiquito si es este es el pensamiento de la de la gente que es indiferente al pensamiento de Dios en relación a al como Dios quiere que tú seas próspero este es el pensamiento de gente conformista de gente pesimista que forman que 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 piensan en forma negativa miren cuando 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 Dios le puede entregar el dinero los recursos financieros señor estamos hablando de finanzas los recursos financieros una persona que piensa de esta forma nunca todos esos pensamientos eso es tiniebla eso es diabólico eso es catolicismo romano eso es religión eso es tradición mire yo 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 conocí cuando digo yo conocí es porque fui amigo personal de de dos dos hermanos dos hermanos uno de ellos excelente beisbolista zurdo lanzador muy bueno muy bueno y cuando quiso firmar no firmó porque su pastor con una mente tan religiosa tan arcaica tan atrasada tan diabólica tan sucia que más yo le podría añadir forma de pensar le dijo que no firmara porque el jugar pelota es pecado delante de Dios por eso es que el deporte ha sido abandonado no tenemos quien represente a Jesús en el deporte porque nuestros líderes le dijeron a los jóvenes a los que podían entrar en el en en esa carrera que era pecado jugar y así le dijo no no firme eso es pecado la televisión pues es pecado no 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 vaya no 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 estudie para ser actor actriz porque eso es del diablo dejaron señores las cámaras se las entregaron al diablo los medios de comunicación se los entregaron al diablo se los dejaron a él porque los que los que los que nos representaban estoy hablando de años atrás nos dijeron y nos enseñaron que eso era pecado eso es tremendo yo viví José Briceño vivió eso porque yo conocí el plan financiero de Dios o debo decir el plan de salvación corrijo el plan de salvación a los 16 años y todavía quien me representaba quien era mi pastor quien me pastoreaba era totalmente religioso ir a la playa eso era religioso volar un un volantín un papagayo eso era pecado bueno no firmó prácticamente lo hundió en la pobreza en la necesidad en la miseria en la escasez pero su hermano hermano de sangre hijo del mismo padre de la misma madre se interesó en esa carrera en estreno pitcher lanzador derecho se interesó y lo llamaron a firmar y cuando él iba a firmar consultó con su pastor el mismo pastor de su hermano y le dijo que le parece la idea y le digo no firme porque eso es del diablo le digo lo mismo a su hermano pues este como le digo mira perdone pastor pero si esto es del diablo porque eso es la forma suya de pensar más yo no lo creo pero si esto es del diablo que mi padre eterno me perdone pero yo voy a firmar y firma nada más que firmó por 90 millones de dólares usted me está oyendo firmó por 90 millones de dólares señores que hacemos con los diezmos ahora consultaron con el pastor pastor fulano firmó le dieron 90 millones de dólares y ahí hay unos diezmos calcule usted cuánto es qué usted opina de los diezmos esos no son del diablo pregunto esos no son del diablo esos no son del diablo qué le parece a usted esa manera tan sucia tan perversa tan baja tan vaga tan tan degradante que tiene la mentalidad de muchos ministros que no sé cómo se llamarán ministros yo no entiendo eso no conocen el pensamiento de Dios en esta área y por eso es que estamos así los medios de comunicación abandonados el deporte totalmente abandonado porque le dejaron todo al diablo porque todo era pecado mire nuestra utilidad delante de Dios depende de cuánto busquemos ser perfeccionados en nuestra forma de pensar esto depende de que podamos descubrir el pensamiento de Dios que el Espíritu Santo nos pueda mostrar el pensamiento de Dios el apóstol Pablo dijo que el Espíritu Santo se encargará de escudriñar la mente del Padre y revelarse a la iglesia enseñarse a la iglesia Jesús dijo tomala de lo mío y te lo harás saber hablando de la persona del Espíritu el Espíritu Santo está está interesado como está interesado Dios como está interesado Jesús de que conozcamos la forma de Dios pensar en relación a las finanzas vamos a cambiar esta forma de pensar porque seremos útiles delante de Dios en la implantación de su reino señores dependiendo de cuánto busquemos ser perfeccionados en nuestra forma de pensar o sea cuando nosotros aumentamos nuestra capacidad intelectual cambiando nuestra forma de pensar tan negativa ajena a la mentalidad de Dios a la forma de Dios pensar las cosas van a dar un giro van a cambiar ahí comienza todo nosotros como hijos de Dios debemos siempre sufrir de insatisfacción positiva si sufrir de insatisfacción positiva nunca señores debemos conformarnos con lo que tenemos en forma sana entiendo que el apóstol Pablo dijo contento con lo que tenemos yo conozco yo entiendo el pensamiento de Pablo yo lo entiendo está dando un frenado a la avaricia a la codicia al motivo incorrecto al que el creyente o el hijo de Dios puede entrar en el terreno de la filalguria que es el amor al dinero yo eso lo entiendo perfectamente pero no debemos ser conformistas en el sentido sano lo digo sino buscar la forma de como ir avanzando como ir siendo ascendidos y promovidos en la vida señores el inconformismo con motivos correctos es un impulso para conducirte o para conducirnos al éxito cuando no somos conformes pero con motivos correctos oiga que está al principio con motivos correctos alguien dijo alguien dijo cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir así así muchas que hubo de Dios por eso es que dice que los pensamientos del diligente ciertamente tienen tienen a la abundancia o sea es un impulso para llevar a la persona diligente no negligente diligente a la abundancia yo lo acabo de leer el proverbio 21 5 mire a un filósofo desconozco su nombre pero como lo catalogo como filósofo porque es un pensamiento wow que se ajusta mucho al pensamiento de Dios en uno de sus discursos en sí verdad que yo no sé quién dijo esto quién expuso esta hermosa filosofía forma de pensar que tiene mucho que ver con el pensamiento de Dios no sé pero cuando lo leí me pateó me golpeó me confrontó y dije wow que verdad hay acá este este pensamiento tiene mucho peso él dijo cito siembra un pensamiento y cosecharás una acción siembra una acción y cosecharás un hábito siembra un hábito y cosecharás un carácter siembra un carácter y cosecharás un destino y ese la verdad que está lo vuelvo a repetir para que usted tome nota de esta verdad dijo cito siembra un pensamiento y cosecharás una acción siembra una acción y cosecharás un hábito siembra un hábito y cosecharás un carácter siembra un carácter y cosecharás un destino o sea que el pensamiento del hombre no está en lo que hace sino en lo que piensa hacer porque conforme piensa actúa si la mentalidad que tú tienes es una mentalidad de pobre de miserable de méndigo pues así tú vas a caminar eso van a ser tus pasos pero si tu pensamiento es el pensamiento de Dios y entiendes que el deseo de Dios es que tú seas prosperado que tú seas una persona ascendida y promovida en su reino para establecimiento de su reino en la tierra que tú seas una persona ascendida y promovida ante los ojos de los hombres que te rodean que no conocen a Dios y que puedan glorificar y ver a Dios en tu ascender en tu promover que ellos puedan ver de donde saliste y como lo lograste y que puedan entender que detrás de todo esto está Dios que seas la envidia del mundo que seas un diadema de adoración que la gente adore a Dios cuando te vea que te vea el maestro Beseño no es el mismo de hace 44 años que conocí el evangelio yo conocí el plan de salvación el el 18 de mayo de 1976 quien era José Briseño vulgarmente con un apodo que le decían en su barrio así me identificaban porque ni nombre tenía me daban me daban me llamaban por un apodo cuando me reservo pues y un niño de la calle abandonado mal vestido mal oriento huérfano de padres vivos quien era quien consultaba quien daba algo alguien algo por mi quien pagaba nada nada yo para el mundo no tenía valores no tenía nada quien es ahora el José Briseño quien le dio un nombre Dios quien le preparó el futuro al Maestro Briseño Dios quien lo llevó al lugar donde el Maestro Briseño está Dios he visitado naciones pueblos aldeas he llegado a lugares que nunca pensaba llegar conocer gente que nunca pensaba conocer en mis manos ha tenido en mis manos ha sostenido dinero que no esperaba tener prestigio que Dios me ha dado la gloria la honra el respeto la consideración un nombre porque usted conozca usted usted coloca en la web Maestro José Briseño y va a salir quien ha hecho todo eso quien hizo todo eso Dios pero todo eso se dio primeramente Dios Jesús y el Espíritu Santo ellos están por delante no le podemos quitar jamás ni que se me ocurra quitarle la gloria pero además de ellos estuvo mi diligencia que cambié mi forma de pensar que yo si creí que Dios lo podía hacer pero yo tenía que colocar mi grano de arena que Dios que Dios dio un paso en la cruz y en la resurrección de Cristo ya dio un paso y que yo tenía que seguir dando el otro para que Dios diera 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 otro Dios va a caminar conmigo como eso enot que caminó con Dios Dios nos llama a que caminemos con él su forma de pensar su forma nuestra forma de vivir nuestra forma de pensar nuestra vida de santidad de devoción de quebrantamiento de obediencia de sumisión de sujeción de obediencia de abstinencia de compromiso de responsabilidad de equidad de rectitud de amar de no caer en el terreno de los resentimientos de guardarnos para Dios consagrarnos para Dios presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo producir el suicidio del alma matar el alma suicidar el alma para que Cristo pueda hacer su vida en nosotros entonces todo eso Dios lo hizo en el maestro reseño pero también tuve que colocar tuve que poner mi grano de arena Dios puso todo pero yo puso un granito muy pequeño de arena no le voy a quitar la gloria y nunca lo haría señores tenemos que entender digo tenemos porque yo siempre me ministro a mí mismo eso está presente tenemos que entender que Dios es nuestro benefactor eso no se nos debe olvidar nunca la persona número uno que está interesada en que vivas o en que vivamos prosperado es Dios el número dos debemos ser nosotros tú yo entender esta verdad Dios es mi benefactor él es mi fuente él lo es todo de él proceden todas las cosas de él es el dueño del oro y de la plata él es todo él lo tiene todo él es todo para él nada es imposible él puede cambiar tu economía en un chasquido de dedos en un abrir y cerrar de ojos es más un chasquido de dedos y un abrir y cerrar de ojos es mucho tiempo para que el eterno pueda ser un milagro financiero en mí pero eso tiene que estar en mi forma de pensar nunca metas este principio en su espíritu esto es una verdad sin ecuanón no la puedes pasar por alto llévatela nuestro diseño sabe de que yo sé de que te estoy hablando yo sé de que te estoy hablando en mi espíritu en mi ser dentro de mí hay una implosión una implosión una detonación interna que pronto se va a producir una explosión y va a salir a la luz financieramente hablando yo sé que viene algo bueno yo sé que viene algo bueno la la eh el que Dios te lleve a la etapa de la abundancia y la sobreabundancia no viene de la noche a la mañana eso esto es un proceso eso es un proceso es como un maratón una carrera que no tiene que ver con velocidad sino con resistencia donde te mantienes allí es como una semilla que siembras pero que no va de una vez la planta no va a salir y de una vez no va a dar el fruto tiene su tiempo para que la planta para que la semilla quiebre la 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 cáscara quiebre la semilla salga germine se narca la planta y después de fruto tiene su tiempo oiga esta verdad nunca progresaremos en la vida financiera a menos que nuestros pensamientos se pongan en armonía con Dios y con su palabra nunca según lo que es el apóstol Pablo escribió y plasmó nos dejó en el texto sagrado como manual de instrucción como como una información como principio de reino él dijo que de acuerdo con el estado de mente que obtengamos tendremos unos comportamientos y unas actitudes eso lo dijo el apóstol Pablo de acuerdo de acuerdo al estado de mente que obtengamos tendremos unos unos comportamientos y unas actitudes donde está eso maestro eso está en Efesios el capítulo 2 verso 3 el apóstol Pablo dijo cito entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos tu forma de actuar de operar de hablar de caminar tiene mucho que ver con tu forma de pensar y hay un principio que alega que toda acción tiene como precedente un pensamiento ahí en el texto está incluido endógenamente está incluido allí en el texto que que todas acciones tiene como precedente un pensamiento antes de usted actuar usted piensa al menos que usted tenga problemas de esquizofrenia y en su mundo también tiene que pensar para hacerlo mire quiero quiero explicar algo que quiero separar con lo que voy a decir ahora quiero separar y demostrar que son dos polos totalmente opuestos dos polos totalmente opuestos esto tiene que salir de la mentalidad de los hijos de Dios salir de esta forma de pensar que es catolicismo romano que es tradición que es basura es sucio es perverso es tiniebla eso es lo que nos han enseñado toda la vida y eso está metido en iglesia yo sé que no es fácil sacar esa forma de pensar sacar en una hora de enseñanza 40 años de tradición 60 años de tradición es fácil aunque tú tengas aunque digas la verdad en una hora no va a ser fácil sacar la forma de pensar de la gente que tienen en un mundo de tradición de que usted está hablando maestro del contraste que hay entre la pobreza y la humildad hay un contraste casi casi todos los políticos en sus discursos cuando van a hacer mención de los barrios pobres siempre dicen vengo de hacer un recorrido por los barrios humildes barrios humildes o vengo de la gente humilde pobres no 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 tiene nada que ver la pobreza con la humildad un gran porcentaje de creyentes vive en miseria desprovisto de las bendiciones de Dios por la forma de pensar que tienen tan negativa en el área de la finanza y esto es producto de que producto de lo malo que le enseñaron siempre se nos ha dicho que la humildad es sinónimo de pobreza lo cual es todo lo contrario todo lo contrario mire el texto sagrado dice que el ser humilde eso está en el texto sagrado eso está en la Biblia eso no se lo inventa el método griseño está en el texto sagrado dice que el ser humilde es un principio que debemos cumplir para ser honrados por Dios en el área de las finanzas es a la gente que ha entrado en el terreno de la humildad del quebrantamiento de la dependencia totalmente de Dios ese tipo de personas que entienden que que la necesidad que tienen de Dios y de su gracia que entienden que por sí solo no lo pueden que Dios lo es todo que sin mí nada puedes hacer dijo Jesús que está en un terreno de humildad humillados sumisos sujetos obedientes entregados ese es el tipo de persona que Dios quiere para poder colocar en ellos su recurso financiero o sea que es todo lo contrario todo lo contrario que me enseñaron que la pobreza es sinónimo de humildad y al revés la Biblia dice que Dios puede llevar prosperar y cambiar su estado financiero el estado financiero de una persona de sacarlo de la pobreza o de la miseria o de la escasez y llevarlo a la super a la sobreabundancia pero cuando tienen esa actitud de humildad porque el texto dice Proverbios 22 4 léalo bien Proverbios 22 4 léalo bien analícelo bien aquí hay un luz aquí hay verdad que alimenta dice riquezas honras riquezas honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová vuelvo a repetir riquezas honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová o sea toda persona que vive en el temor a Dios no estamos hablando de fobia temor ahí es honra respeto por lo sagrado consideración es cuando se le da el lugar que le corresponde a Dios y usted camina en un terreno de humildad la su su remuneración su remuneración son riquezas honra y vida porque para que Dios te va a dar riquezas y te va a honrar si te va a matar no Dios no hace eso ahora según este pasaje según este pasaje Dios bendice con larga vida oiga que se lo voy a traducir se lo voy a traducir en la se lo voy a asimplificar según este pasaje Dios bendice con larga vida y finanzas a los que son humildes y están en el temor de Jehová o sea que el pensamiento de que mientras más pobres seamos determine el estado de humildad que tengamos es una filosofía que proviene del organismo que más dinero tiene en el mundo que es el Vaticano lleno del catolicismo romano de donde sale eso o sea que el tener la creencia que mientras más pobres seamos más humildes somos es catolicismo romano dentro del pensamiento del cristianismo dentro de la iglesia cristiana debemos hermano de de entender de una vez por todas que la pobreza es un estado la humildad es una actitud no se nos olvide este pensamiento oígame la pobreza es un estado la humildad es una actitud no tiene nada que ver una con la otra la iglesia tiene que ser libre de la creencia de que la humildad es sinónimo de pobreza y entender de una vez por todas que el único que está interesado en que vivamos arruinados pobres miserables méndigos arrastrados mal vestidos mal oliento mal alimentado que no tengamos ni siquiera un techo donde vivir una casa propia el único que está interesado en todo eso es el diablo el diablo Juan 10 10 lo dice el ladrón no vino sino para matar hurtar y destruir y yo entiendo que allí en Juan 10 10 Jesús no está hablando del diablo está hablando del cenedrín yo eso lo entiendo bien porque quiero salvar el texto no voy a hacer que alguien salga no pero agarró un texto que no tiene nada que ver con lo que está hablando con lo que está exponiendo yo sí sí yo entiendo que Jesús ahí no está hablando del diablo está hablando del cenedrín pero se aplica satanás hay un principio ahí satanás vino fue para matar hurtar y destruir satanás te ofrece mucho te da poco y te lo quita todo te deja pelando te lo vuelvo a repetir satanás te ofrece mucho te da poco y te lo quita todo te deja pelando pero en Dios las riquezas de Dios la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella mira el contraste la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella es cierto que existen sus excepciones hay a quienes el maligno les da muchos bienes con el fin de condenar su alma eso es una verdad satanás siempre que da algo lo da cambio él no te va a dar nada solo gratis él te da te da las cosas a cambio por eso el pensamiento que te deja ahora satanás te ofrece mucho te da poco y te lo quita todo te deja pelando él nunca da nada si no le saca ventaja y provecho al asunto me llama mucho la atención la forma de pensar de los judíos en cuanto a los principios y a las causas por las cuales deben producir dinero pero no solamente los judíos aún los los árabes los árabes dubai vaya vaya a dubai para que usted vea la pobreza como usted no tiene ni idea en dubai no 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 pero vaya a cuba vaya a cuba para que usted vea la pobreza la pobreza que verdaderamente si hay allí por qué pero por qué no me lo pregunte yo soy venezolano y venezuela está cayendo en el mismo terreno desgraciadamente pero es verdad compara usted a dubai dubai que no tiene más recursos petroleros que venezuela y mire cómo está es una isla mira cómo está y mira Venezuela por eso digo que me llama mucho la atención de la forma de pensar de los judíos en cuanto a los principios de las causas por las cuales deben producir dinero ellos tienen en la mente cinco grandes principios se los voy a enumerar cada uno y exponer que este debe ser la forma de pensar nuestra como hijo de Dios primero un judío debía producir dinero para vivir prosperado y de esa forma glorificar y honrar a Dios ante la sociedad o sea oiga esta verdad según sus principios y su forma de pensar estamos hablando de un judío su forma de pensar un judío arruinado es una deshonra ante la sociedad como pueblo de Dios vuelvo a decir un judío arruinado es una deshonra ante la sociedad como un pueblo como pueblo de Dios ellos buscan la forma solamente con motivo correcto de producir para glorificar a Dios cuando cuando el mundo que los rodea la sociedad en la que ellos se desenvuelven los vean prósperos se puedan convertir en diadema de adoración y adoren a Dios ¿quién quiere ser evangélico con la mentalidad que tienen? muchos ¿quién? nadie nadie porque es que mire déjeme decirle algo presta atención a esta verdad la gente no tiene problemas con Dios tiene problemas con el evangelio que predican los hombres con ese evangelio tan atrasado tan miserable tan perverso tan sucio tan lleno de tiniebla que no se debe llamar evangelio porque la palabra evangelio significa buenas nuevas pero el mensaje que está predicando mucha gente en nuestro púlpito es un mensaje terrorista que le están atribuyendo a Dios acciones que Dios no tiene nada que ver indolentes que Dios no tiene nada que ver con eso segundo su meta era producir para invertir en el reino de Dios eso es su meta o su su meta es invertir para 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 producir para invertir en el reino de Dios para un judío después de Dios estaba el reino o está el reino está el reino ese debe ser el pensamiento nuestro Jesús dijo busca primeramente el reino de Dios de su justicia y las demás cosas serán añadidas usted céntrese en el reino busque primeramente el reino entendiendo que que Dios es es todo lo del reino y todas las cosas serán añadidas no estamos hablando de 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 añadiduras en el aspecto negativo estamos hablando de que porque dice que serán añadidas porque cuando tú buscas el beneficio del reino tú vas a ser bendecido porque tú eres parte de ese reino los valores principales del reino de Dios es la raza humana esa raza que ya forma parte del cuerpo de Cristo que son hijos de Dios tercero ellos producían para cubrir sus deudas y vivir en abundancia y salir de la etapa de la solvencia tercero ellos producían para cubrir sus deudas y vivir en abundancia y salir de la etapa de la solvencia cuarto no solo producían para solventar sus deudas y vivir en abundancia sino que con su dinero invertían en obras filantrópicas. Y quinto, producían para dejarle herencia a sus hijos. Nunca un judío moría y dejaba a sus hijos desprovistos de bienes. Nunca. Siempre dejan herencia. ¿Cuál es la mentalidad nuestra? La mentalidad del latino es todo lo contrario. Ellos piensan en tener hijos para que cuando estemos ancianos, estemos viejos, los hijos nos mantengan. O sea, hacer una carga para nuestros hijos. Esa no es la mentalidad de Dios. Esa no es la mentalidad del reino. Señor, el poder económico es un área que la iglesia ha descuidado en su totalidad. Sabemos que Dios tiene la prioridad en todas las cosas. Eso lo sabemos. Eso tiene que estar por delante. Pero sin dinero no se puede llevar a cabo su obra. El dinero no es el camino a la felicidad, señores, pero nos deja cerca, nos deja una cuadra, nos deja un bloque. ¿Quién más que la iglesia con todos los recursos espirituales e intelectuales está capacitada para alcanzar y establecer el poder económico y tener los más grandes recursos para establecer el reino de Dios? ¿Quién más? Búsqueme. ¿Quién más? Señores, pero con el estado de mente tan miserable, lejos de la verdad de Dios en cuanto a la finanza, nunca, pero, pero señores, nunca se podrá alcanzar el nivel financiero de abundancia o de sobreabundancia que Dios ha designado y por ende, nunca podremos llevar a la realidad las grandes cosas que Dios en su soberana voluntad ha querido y quiere lograr con su pueblo. Nunca. Ahora, el deseo de Dios es que seamos bendecidos para el establecimiento de su reino y así podamos bendecir a otros. Ese es el deseo de Dios. Pero hay que cambiar nuestra forma de pensar. Dios quiere que tú seas una persona próspera. Dios quiere que tú vivas por lo menos en solvencia, que no te falte nada, que lo cubras todo. Eso es lo que Dios quiere. Pero esta mentalidad que tiene la iglesia, señores, nos está matando. Bueno, en nuestra próxima clase voy a presentar el segundo principio que tiene que ver con el motivo del corazón. O sea, tener un corazón preparado para recibir dinero de parte de Dios. Eso es el segundo principio que mata a demonios. Tú puedes cambiar tu forma de pensar en relación a Dios y a las finanzas, pero si no tienes un motivo correcto con el corazón, tú no vas a llegar nunca lejos. Vamos a desarrollar eso. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la amarteología. Y para ustedes contar hasta nuestro próximo programa. Se despide el maestro José Briceño. No sin antes pedirle uno. Oren mucho por mí. Bastante. Oren mucho. Cúbranme. Que los ángeles del Señor me guarden. Me cubran. Que hagan presencia para librarme de un peligro. A mis hijos. A mi nieto. Ay, viene un nieto. Una bendición de Dios que ya mi hija está embarazada. Que Dios guarde en el vientre de mi hija a ese niño. O niña. Creemos que va a ser un niño. Pero igual lo recibimos sin niña. Que Dios lo sostenga como sostuvo a Jesús en el vientre de María. Para un propósito eterno. Como sostuvo muchos profetas. A Moisés y entre otros. Oren mucho por mí y por mi familia. Segundo. No dejen de compartir este mensaje. Ayúdenme. Por favor. Ayúdenme. Búsquense nuevos suscriptores. Mire, suscríbete en el canal de nuestro Briceño. Suscríbanse. Vamos a buscar nuevos suscriptores. Compartan el mensaje. Si tienes un canal de YouTube. Vamos, sube este video a tu canal. Sácale el audio. Y tercero. Si puedes aportar una ofrenda para este ministerio. Te lo agradecemos. De esto vivo. Puedo soltar esto. Estudio. El enseñar. Salir de este estudio de grabación. Dejar computadoras. Abandonar todo. Y ponerme a trabajar secularmente. Porque tengo fuerzas para hacerlo. Pero si lo haría. Descuidaría el trabajo que Dios me llamó a hacer. El trabajo que Dios me llamó a hacer. En beneficio de todo aquello que me están escuchando. De un pueblo. De una tierra. De un pueblo que es labranza. Como dice el apóstol Pablo. Labranza de Dios. Tierra surcada. Arada. Arada. Surcada. Abonada. Y preparada para recibir esta semilla. Y Dios pueda bendecirlo en gran manera. Todos ellos. Todos. Todos los que son mis discípulos. Que se consideran mis discípulos. Que están aprendiendo. Sosténganme financieramente. Necesito que ustedes me sostengan. Aporten. Pablo dijo. Se copartícipe de toda buena obra. Que el que te intruye en la palabra. El que predique el evangelio. Que viva del evangelio. No que sea vividor del evangelio. Sino que viva del evangelio. No pondrás a gozar el huequetilla. Dijo Jesús. Pablo lo dice claro. Y esto no lo dijo Jesús por los huellos. Lo dijo por los que predican el evangelio. Por tanto. Necesito una ofrenda. Sí, sí. Claro que tú la aportes. Como lo hacemos maestro. Ahí está en mi correo. José N77. Bariceno A77. Arroba. Yemey. Punto com. O por el. Escribe. Por whatsapp. El número de mi teléfono. Más. Uno. Siete. Ocho. Seis. Seis. Oro. Cuatro. Tres. Tres. Cinco. Dos. Y por whatsapp. Me pregunta maestro. Cómo hacemos para llegarle a una ofrenda. Para hacerle llegar a una ofrenda. Igual pregúntame por. Por. Por mi. Correo. El cómo hacerlo. Te damos la información. Bueno. Maestro Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Con mucho amor. Con mucho respeto. Con mucha consideración. Te presenté este mensaje. Bendiciones. 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 El ministerio. De la enseñanza. Y la evangelización. Jesús. Soberano Señor. Presentó. Palabra de iluminación. Te invitamos. A un nuevo espacio. De corte similar. Por nuestros diferentes medios. De comunicación. Contáctanos. En los Estados Unidos. Al whatsapp. Más 017866043352. Y a los correos. José N77. Briceño. A77. Arroba gmail.com. Y a maestrojosebriceño. Blogspot.com. Bendiciones.